Pero, volviendo a lo que es el pasado de sus personalidades, que yo creo que sería otro punto a analizar, hablamos de que Vox dice que no es extrema derecha, que por supuesto que no es fascista, que no es franquista, y tiene un gran número de sus miembros con pasados fascistas, franquistas, franquistas, pero además no hablamos de un concejal en un pueblo de 3.000 habitantes que una vez militó en un partido de extrema derecha. Ahora, hablamos de altos cargos. Por ejemplo, en el caso de Javier Ortega Smith, secretario general del partido, era falangista, escribía sobre la falange y sobre José Antonio, pero es que además en un vídeo de hace muy poco tiempo también volvía a reivindicar su figura. Y el falangismo en España, respetalo como quieras, pero está muy claro de que lado está. Sí, sí, sí. Luego, hablamos de otra de las grandes figuras de Vox, Jorge Buxade. Estás hablando del portavoz de la Unión Europea de Vox, también se presentó por falange. Y, de hecho, él ha dicho que rechaza haber estado en el PP, pero no en la falange. Mucho cuidado. Sí, sí. Y luego, si vamos a cargos secundarios de Vox, también nos encontramos con lo mismo. Jordi de la Fuente, el que es asesor de Ignacio Garrica, porque creo que no lo han retirado, participó en el partido abiertamente neofascista Movimiento Social Republicano. En el caso también del actual número 2 para la Comunidad de Madrid, Jordi Cunillas, no es un hombre que, digamos, que una vez estuvo vinculado a la extrema derecha. Es que estuvo vinculado a la extrema derecha antes de la transición, durante. Militó en Fuerza Nueva. Militó en el germen de Democracia Nacional. Luego en el PADE. Ese hombre ha estado metido en todos los partidos. En el PADE, una de las organizaciones neonazis más importantes de la Unión Europea, bueno, de toda Europa, que la Unión Europea en todo esto ya no existía, de toda Europa, de los años 60, que estaba en España, compuesta sobre todo por nazis huidos de la Segunda Guerra Mundial y era referente en el nazismo y fue uno de los gérmenes de lo que luego fue Fuerza Nueva, de lo que luego fue todo a la extrema derecha, que luego apoyó a Antonio Tejero, toda esta caterva de personajes y evidentemente han sido la cuna de lo que luego han sido muchos cargos que ahora mismo están en Vox o que han pasado por Vox. O sea, la relación es bastante clara, ¿no? O también con la Fundación Francisco Franco, con la Fundación de Naes, en la que estuvo Santiago Abascal, que ha hecho artículos, ha publicado artículos en favor de Franco. Sí, uno de Franco, Franco, Franco y más Franco, que era un poco una alegoría a la izquierda de que se me estaba hablando de Franco, pero donde ensaltaban la figura del dictador. Exactamente, ¿no? El propio Ignacio Garriga, a través de redes sociales, llegó a justificar el golpe de Estado a la República, por no hablar también, hablando de cuestiones históricas, que se adhieren a toda esta serie de revisionistas de la historia que intentan poner a la República como lo peor del mundo y al franquismo como, bueno, pues como algo que pasó y punto, ¿no? Como gente como Pío Moa y demás que pertenecen... Revisionistas. Revisionistas, sí, sí. Que pertenecen a toda una serie de medios de comunicación, más pequeños o más grandes, pero que casualmente todos apoyan a Vox, todos blanquean a Vox, todos apoyan o están de acuerdo con postulado de Vox. No son de Vox o no son de extrema derecha, pero los entrevistan, es decir, aquí hay una red, ¿no?, de personajes y de medios de extrema derecha que claramente están alineados con un punto en común. Claro, fíjate que las guerras se pierden dos veces, la primera cuando eres derrotado y la segunda en la memoria, ¿no? Y se puede ver como, de nuevo, en este revisionismo histórico, Vox lo que trata de hacer es eso. Ya su herencia política y la herencia, como hemos comentado, franquista, ya ganó en la guerra civil y ahora, de nuevo, tratan de revertir la historia y ponerla a su favor cuando no ha sido así. Pero esto lo consiguen gracias a todo el cúmulo de redes, de apoyo y organizaciones que están con ellos. Por ejemplo, con el tema de que Vox no es franquista, me acuerdo de una frase de Jean-Marie Le Pen, el antiguo líder del Frente Nacional, que cuando ganó Vox... De Francia. Sí, sí, del Frente Nacional de Francia, que cuando ganó Vox les dijo una gran y libre por Twitter. Quiero decir que... Vaya, aquí harán referencia. Él tiene muy claro a qué se está refiriendo.